Como esta historia quedó en continuará, recapitulemos. Por si no lo recuerdan, yo salí de Pereira rumbo al Chocó. Entonces, después de tanto andar y navegar, había logrado conocer muchas cosas de este polifacético departamento, como Puerto Melú, un municipio ubicado en el medio baudó chocobano en plena selva y que por su arquitectura parece un pueblo salido de alguna película de Rambo, ya que la principal materia prima de esta región es la madera que diariamente transportan y extraen del río. Y estando en Puerto Melú, conocí un personaje bien interesante. Mi gestión básicamente es acerca de la ley 375, que es la ley de la juventud, en la que se le ordenan a los municipios que se creen, los CMJ, los consejos municipales de juventudes y ese es básicamente lo que estamos tratando de hacer aquí en el medio baudó, creando los consejos de juventudes, perdón, creando los consejos municipales de juventudes y luego para implementar unas políticas de juventudes aquí en el municipio. Y es que personas como Jackson hacen del Chocó una tierra que busca salir a flote por medio de las oportunidades, porque así este departamento esté estigmatizado por la pobreza, su gente deja ver otra cara que demuestra que es un pueblo sufrido pero feliz como lo es Pizarro. Y como dice una canción por ahí, Pizarro sabe cómo gozar. Pizarro se encuentra ubicado en el bajo baudó chocobano y fue el epicentro y destino final de esta caravana periodística. Para que se hagan una idea, este municipio es una especie de isla que está rodeada de mar, selva y río, al cual solo se puede acceder por vía fluvial o por aire. Un pueblo que desborda alegría a través de su gente y donde los niños juegan un papel importante para el desarrollo y crecimiento de la comunidad. En Pizarro el servicio de energía es suspendido a las 12 de la noche, pero esto para sus habitantes no es problema porque como ellos dicen, a esa hora empieza el desorden. Un desorden de actividades culturales que hacen del apagón un rato agradable, porque en Pizarro todas las noches hay fiesta. Pero como todo en esta vía no puede ser juerga y baile, en Pizarro se le tiene el paseo de olla, el cual se puede hacer en cualquiera de sus playas aledañas. El viaje es de lo más entretenido porque es en lancha por los canales del río Baudó. Es en medio de manglares tan verdes que no hay palabras para describir su belleza y la unión de río y manglares crea una especie de corredor natural que lo lleva a unas hermosas playas y al mar en vivo. ¡Suscríbete al canal!